La aparición de la nueva subvariante de Omicron de COVID-19 denominada Centaurus preocupa a los científicos de todo el mundo debido a la rapidez con la que se está propagando Centaurus. Afirman que al momento ya se registró en casi 10 países, aún hay secuencias limitadas para analizarla y por el momento se sabe que causa síntomas muy similares a las variantes conocidas. Nada más que le pusieron un nombre así rimbombante, impactante, apantallador, Centaurus. La nueva variante de COVID-19, variante de Omicron, que está causando la gran cantidad de contagios en México y en otros países del mundo. Nuestro país ha registrado la cifra más alta de muertes en esta quinta ola de COVID-19 con 92 fallecimientos según las últimas horas con base en la información que nos da la Secretaría de Salud. El número de contagiados, ayer te lo daba por la tarde, 36,334. El dato se renueva hacia las 5 o 6 de la tarde. Así que te invito a que estés muy pendiente en nuestro programa del Heraldo Radio, donde te voy a actualizar esta cifra. Desde el 4 de febrero no se reportaba una cifra superior a 36,000 contagios. Es decir, esto nos lleva a la anterior ola a principios del año. Y bueno, pues esto evidentemente ya enciende focos amarillos en torno al llamado de seguir utilizando el cubrebocas, de no asistir a lugares concurridos, de estornudar etiqueta, lavarse las manos de manera frecuente. En fin, todo el protocolo de COVID hay que llevarlo porque seguimos en pandemia y no hay que confiarnos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, a su variante BA.5 de Omicron ya predomina en México. Esta cepa es la más infecciosa, la más transmisible. Y para conversar sobre este tema me da mucho gusto saludar a la doctora Lorian Jiménez Faybi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Estimada doctora, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Noticias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarle y bienvenida a este programa de noticias. A ver, háblenos de esta variante, BA.5. Dicen que es más contagiosa, pero los síntomas, los efectos, el daño al cuerpo. ¿Qué información tenemos sobre ello, doctora? Sí, con mucho gusto. BA.5 es una de las subvariantes de Omicron. Es hasta ahora la versión del virus SARS-CoV-2 en general, en todas sus modalidades, que conocemos que es más transmisible que todas las demás. Esta subvariante ahora ha rebasado ya la transmisibilidad del virus más contagioso del que teníamos conocimiento en el mundo, que es el virus del sarampión. Este ahora es un virus más contagioso que el virus del sarampión. Lo que hace BA.5 es además que tiene una gran capacidad para evadir la inmunidad, tanto la inmunidad adquirida a través de infecciones previas como la inmunidad que se adquiere a través de la vacunación. Desde luego que no ha hecho inservibles a las vacunas. Las vacunas continúan confiriendo buena protección contra la enfermedad severa y la muerte, pero cada vez la eficacia de las vacunas va disminuyendo conforme estas variantes han encontrado la forma de volverse más evasivas de la inmunidad que confieren. BA.5 es la más evasiva hasta ahora y de ahí que provoca muchas reinfecciones. En el sentido de las reinfecciones es realmente muy preocupante porque está evadiendo la inmunidad de personas que han tenido COVID previamente causado por cualquiera de las otras variantes, incluyendo otras versiones de Omicron, como BA.1 y BA.2. o la muy reciente que se propagaba de forma importante en nuestro país, que era la BA.2.12.1. De cualquier manera, si alguna persona ha estado infectada con cualquiera de las otras variantes, puede reinfectarse con BA.5 y además estas reinfecciones vienen muy pronto. Sí, doctora. Sí, quiero preguntarle sobre esto porque las variantes se están convirtiendo en el principal reto de salud y sobre todo de efectividad de las vacunas. Y además de BA.5, que en estos momentos está afectando a México, tenemos una duda aquí en el Heraldo. Hay una variante que es la BA.2.7.5 que está afectando a la India y es de alta preocupación. ¿Tiene usted información si esta variante, la BA.2.7.5, ya se encuentra en México? Esta variante no es 7.5, sino es BA.2.75. 7.5, es BA.2.75. Esta es la que han nombrado, que en realidad es solo un apodo, porque el nombre se nos da la Organización Mundial de la Salud y hasta ahora no le han asignado nomenclatura con el alzabeto griego, pero se le ha apodado Centaurus. ¿En las Centaurus? A esta, a la BA.2.7.5. Esta se está propagando de forma muy importante en la India y no solo la 75, sino también sus versiones 74 y 76. O sea, es BA.2.74, 75 y 76.3. La 75 parece ser la de mayor preocupación. Marginalmente parece ser más contagiosa todavía que BA.5. Hasta ahora, hasta donde sabemos, en México esta variante todavía no existe. Ahora, podría estar y no se ha detectado. Esa es una posibilidad. O simplemente podría no estar en nuestro territorio todavía. Hagamos algo, doctora. Yo la voy a buscar para radio para seguir platicando sobre esto. Yo quiero agradecerle mucho aquí a la Heraldo Televisión que me haya tomado esta comunicación para hablar sobre la BA.5. Muchísimas gracias y como siempre le envío un gran abrazo, doctora. Un abrazo de vuelta. Muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. La doctora Ana, Laurie Ann Jiménez-Faiby, aquí en Entrevista en el Heraldo Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!